Sonador Tu risa, tus suaves labios Enamoraron mi corazón Qué lindos son tus ojitos Que me tienen enamorado Tus manos, tus dulces besos Por ellos pierdo hasta la razón Alma mía, yo te amo Tu recuerdo por siempre está en mí Noche y día, es un sueño estar junto a ti Alma mía, yo te amo Y recuerdo por siempre eres tú Noche y día, iré con ti Enamorado No alcanzan las palabras Para expresar todo lo que siento por ti Te amo El grupo sonador No sabes cuánto te quiero Te tienes enamorado Tu pelo es tan suavecito Y tu carita mejor que estoy Qué linda está tu boquita Te tienes enamorado Te tienes enamorado Llegaste como un lucero Y lluminaste mi corazón Alma mía, yo te amo Alma mía, yo te amo Tu recuerdo por siempre está en mí Noche y día, es un sueño estar junto a ti Alma mía, yo te amo Y recuerdo por siempre eres tú Noche y día, iré con ti Enamorado Enamorado Enamorado